Así que hago la entrega formal de la camisa El Salvador y la responsabilidad deportiva que queda depositada, profesor. Un hombre tiene varios trofeos en la vida. Uno es su foto de casamiento, uno es el nacimiento de cada hijo. Yo he tenido cinco grandes trofeos. Otros trofeos han sido cada copa que he podido levantar gracias a un montón de jugadores. Y este es el gran trofeo. Tener esto en la mano significa para mí mucho más que un equipo jugador. Significa representar, si me lo permiten los salvadoreños, a una nación que lo haremos todo el cuerpo técnico con amor, con honestidad y con decenso. Yo les agradezco a todos y ese es nuestro compromiso. Mi sueño pasé a ser formarme y merecer un día dirigirme a la selección nacional. Es una meta, es la meta máxima a la que yo quiero aspirar y con mucho sacrificio he tratado de llegar a eso. Y hoy El Salvador me abre estas puertas para poder hacerlo. Hay que reconocer el éxito del proceso anterior, hay que felicitarlo. Y sobre esa base del proceso anterior, nosotros tenemos que seguir construyendo un edificio, que es un edificio de ilusiones, que es un edificio de sueños. Que tanto yo u otro entrenador seguramente venga a cumplir. Cuando se trata de elegir una selección, hay un solo jugador que me gusta, el que ama a su país. A nivel de currículum me gusta más demostrar el trabajo en la cancha y hablar poco. No soy un hombre demasiado comunicativo a nivel prensa, no porque tenga una predisposición, sino porque creo que la verdadera estrella del juego son los jugadores. Entonces los técnicos estamos para organizar y no para monopolizar mi prójimo. Vamos a tratar de ir a un mundial y vamos a tratar de reestructurar las juveniles y vamos a tratar de formar entrenadores que quieran ponerse en nuestro camino. Vamos a ir de la mano y no contra ellos. Por eso es que nuestro cuerpo técnico va a estar formado con un par de profesionales extranjeros y el resto de profesionales salvadoreños. Si va a seguir o no el técnico actualmente, es una conversación. Mi primera acción es juntarme, mi primera acción oficial va a ser juntarme, si puedo, en el día de hoy con el colega para informarme, para respetar su trabajo, lo que ha hecho hasta ahora. Pero de allí en más la constitución o la reconstrucción de los cuerpos técnicos de formativas va a ser algo que paso a paso vamos a ir evaluando.